La visita hospitalaria ya fue digitalizada en 10 hospitales de la Caja Costalicencia y Seguro Social, lo que le permite a los profesionales en ciencias médicas tener acceso al historial clínico de cada paciente, desde la cama del establecimiento de salud donde este haya sido internado. De estos centros médicos, dos están ubicados en la zona sub del país. Se trata del Escalante Pradilla en Pérez Celedón y el Manuel Mora Valverde de Golfito. Según destacó Manuel Rodríguez, coordinador del Expediente Digital Único en Salud, se trata de uno de los pasos más importantes en el proceso de implementación de esta plataforma digital que muy pronto estará en todo el país. El especialista destacó que en la última fase de este proceso que culmira en diciembre próximo y que enlaza tecnológicamente todo el sistema hospitalario nacional. Lo más importante es que con este último módulo se completa todo el ciclo de atención, es decir, el médico tratante de una cama de hospital puede ver todos los antecedentes y atenciones previas de un usuario desde primer nivel de atención, evais, áreas de salud, servicios de emergencia o atenciones en otros hospitales, lo cual pues tiene muchísimos más elementos para tomar una mejor decisión en el tratamiento del usuario. Rodríguez informó que esta digitalización implica que los médicos deban pasar visita a provistos no solo de equipos médicos, sino también de tabletas o computadoras portátiles que les permita tener acceso al expediente digital en salud, desde la cama donde se encuentra cada paciente. El funcionario destacó que los médicos están viendo con buenos ojos el proceso y también ha formulado observaciones que le permiten realizar mejoras para que la herramienta sea más funcional. Este nuevo proceso permitirá una mayor trazabilidad del paciente y tener a mano información relacionada con sus antecedentes, qué medicamentos consume, qué tipo de tratamiento le han suministrado los distintos niveles de atención donde ha sido atendido, si es alérico o no a alguna sustancia farmacológica, entre otra información. Esta información precisamente procura ofrecer una mejor planificación del proceso terapéutico. Con la digitalización del expediente, el médico ya no tiene que consultar el expediente físico, pues en el digital todo queda registrado. Con ese propósito, cada servicio donde está implementado este nuevo proceso se ha organizado para que el profesional pueda disponer de las herramientas para tener acceso al expediente digital. Rodríguez destacó que el EDUS en el nivel hospitalario lleva un excelente avance, lo que les permitirá cumplir la meta de completarlo a final de 2018. En este momento tenemos los 29 hospitales de la institución con el módulo de admisión y egreso, tenemos 26 de los 27 hospitales que tienen un servicio de emergencias con el módulo o el expediente digital de urgencias, tenemos ya 26 también de los 27 hospitales que hacen cirugía con el módulo quirúrgico y ya en los 29 hospitales tenemos un avance gradual tanto en la parte de agendas y citas como de consulta externa con el expediente médico. Y finalmente, pues como les comentaba, los 10 hospitales ya que han arrancado el uso del módulo de visita hospitalaria. Cabe recordar que en el 2016 la institución concluyó la implementación del EDUS en el primer nivel de atención y se empezó a trabajar en forma simultánea en la incorporación de esa herramienta en el nivel hospitalario. ¡Gracias!